Música Música Mamani ya son una en la tarde y nada Mamani ya ha entrado en la tarde No mamani rendite Rendite mamani Se fue con otro Se fue con otro Se fue con otro Es para usted profe No me gustan mayor Mamani ya rendite Son las dos y media Mamani soldados caídos Mami, soldado caído, soldado caído. Bravo, 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 beso, 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 bravo. Hay una guacala. Señor Ar. Beso, 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 beso. Señor por favor está tapando la cámara. Mamá. ¿Dónde está mamá? Mamá. 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 Mamá.